Hay algo muy importante que tienes que vivirlo Que tienes que vivirlo Tu destino es estar aquí Es tiempo de que volvies parte de este momento Quisiera, quisiera Majestuoso en toda su expresión En toda su expresión Preparate para disfrutar La impresionante trayectoria llena de éxito Llega de éxito Dedicación y esfuerzo son el resultado De ser constantes y dedicados a su futuro Con toda su música Para hacerte bailar sin parar Demostrando que el talento ya tiene un nombre Desde el bello rinconcito del estado de Veracruz El pueblo cumbia San Francisco, San Francisco, Chontla, Veracruz El grupo que viene pegando con todo Y hasta la fecha se ha mantenido en el gusto del público Nacido en el 2000 y comandados por el Cholo Mayor Con usted Matías Gérez Domínguez Con usted 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 ¿Qué quiere? ¿Qué aşkémonos odinco? Me Zoom Con usted Con usted Con usted Pero que no soñé, que mi canto te lo entregué Que mi canto te lo entregué Buenas noches mi gente bailadora, buenas noches Buenas noches mi gente bailadora, buenas noches Buenas noches mi gente bailadora, buenas noches mi gente bailadora Pero que no soñé, que mi cariño, que mi cariño Y saludos y felicidades a la quichillera que ya baila, que ya baila esta noche Seroo bonito ¡Vamos a ganar, gente! ¡Ánimo, casa! ¡La cerradilla! ¡Vamos a ganar de fiesta! ¡Alegría, alegría! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Amigos, vacacionistas! ¡Vamos allá! ¡Los 10 a los 15 años! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Amenos de la Semana! 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 No lo más, no lo más No lo más No lo más